Para incrementar el interés de la juventud en los proyectos de investigación, por primera vez se realiza la fiesta de las ciencias y las humanidades, informó el director del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales, Adrián Curiel Rivera. Recordó que hace tres años investigadores de la UNAM demuestran la importancia de la difusión y comunicación de los diversos proyectos en las áreas del conocimiento. Esta es una iniciativa, nosotros formamos parte de una idea mucho más general que se realiza desde el 2013 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un centro de investigación, nuestro trabajo es fundamentalmente la investigación y eso llevamos realizándolo durante varios años, ya desde el 2003 y desde el 2007 que se constituye esta institución realmente como un centro. Y además tenemos una licenciatura en gestión y desarrollo interculturales y ahí tenemos muchos jóvenes. El coordinador general de la Unidad Académica de Ciencias y Tecnologías de la UNAM en CISAL, Xavier Chapa Carrara, aseguró que es importante generar estrategias metodológicas y disciplinarias para construir el conocimiento en las áreas de humanidades y ciencias. Es una oportunidad única para que el público en general, particularmente estudiantes de grados previos al universitario, compartan algunas experiencias con investigadores de reconocido prestigio, de reconocida trayectoria, cuyo trabajo es finalmente el que produce a lo mejor el conocimiento que ellos leen y escuchan en las aulas o leerán y escucharán en las aulas. Asimismo, propicia esta fiesta de las ciencias y de las humanidades una posibilidad de estar en las instituciones, lo cual también creo que representa una enorme ventaja al formar parte del núcleo de personas que transitan por los pasillos. Indicó que se expondrán temas en física y filosofía mesoamericana, la socialización del lenguaje en las culturas mayas, la antropología contemporánea, entre otros, así como los talleres de aves y la exposición fotográfica, etnografía y algo más. Con imágenes de Enrique Briseño, información de Ivette Millán, Noticias Día a Día.